No, 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 no! Qué frío! Qué calor viejo! Ay, está maravilloso! Qué calor! Nuestro! Qué calor! Paraná tremenda! Uah! Sí! Sí! Pruéz de maravilloso! ¿Cuántas de arañas? Dónde es el arañas? ¡Ahhh! ¡AAAAH! ¡Ahh, mamá! ¡Ah, esto es caldo! ¡Esto es caldo! ¡No! ¡Está esto es caldo! ¡No importa, chicos! Uy, siempre hago lo mismo. Me separé del grupo. Azul. Azul. ¿Copos? ¡Chicos! Ahí son los cumbres. ¿Dónde? ¡Dale, chicos, ustedes no existen! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Rá! 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 ¡Soy no me falta! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No quedaste vinculando aquí! ¡No! 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 Vamos a intentar hacerle cariñito, ¿verdad? ¡Ay! Bueno, no sé. Me voy a comer un chocolate. Tengo hambre. No, pero ahora lo podemos usar para poner el perro. Ay, a ver... Un, dos, tres... Un, dos, tres... ¿Ahora podemos gozar? ¡Ale, corramos! ¡Ale, corramos! ¡Ale, corramos! ¡La puerta! ¡Ya está! ¡Es la puerta! ¡Nunca hay rena en casa! ¡Es abandonada! ¡Raf! 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 ¡Caradas! ¡Ale, corramos! ¡Ale, corramos! ¡Ale, corramos! ¡ اللlasด Asale' Sí, 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 sí.